Mi pueblo es un pueblo que ama la Nueva España, la Nueva España. Mi pueblo es un pueblo que ama la Nueva España. España, mi pueblo es un pueblo que ama la nueva España, la nueva España, mi pueblo es un pueblo que ama la nueva España. Hay que cambiar, los aires de esta tierra maltratada, abramos las ventanas al nuevo día, España se merece nuestra esperanza. Hay que cambiar, los aires de esta tierra maltratada, abramos las ventanas al nuevo día, España se merece nuestra esperanza. Tiene que abrir sus ventanas el pueblo mío y ganarle a las sombras esta batalla, ventanas para que entre la nueva vida y para que se escapen negros fantasmas. Hay que cambiar, los aires de esta tierra maltratada, abramos las ventanas al nuevo día, España se merece nuestra esperanza. Para combatir el paro y acabar con la injusticia, hoy tenemos en España un gobierno socialista, horizonte de esperanza y abre la constitución. Y debemos defenderlo todos con el corazón, vamos a ver Felipe si cambia esto, ha llegado la hora de echar el resto. Hay de echar el resto, hay de echar el resto, vamos a ver Felipe si cambia esto, hay vamos a ver, vamos a hallar con armonía y en libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.